¡Gloria a Dios! Buenos días, bienvenidos a una transmisión de El Reino de los Cielos a través de Radio Voz, bienvenidos porque la Alianza Ministerial Internacional está preocupada porque los hermanos aprendan y el día de hoy nos acompaña el pastor Ulises, es el líder de alabanza de Cristo Vive, saludos a Cristo Vive, al decreto, a todas las iglesias que conforman la Alianza Ministerial Internacional. Aquí estamos nuevamente transmitiendo una emisión de cómo vivir en el reino, si quieres vivir en el reino de los cielos, recuerda que estamos dando normas, principios para poder estar viviendo en el reino. Buenos días, pastor Ulises, ¿cómo estás? Buenos días, buenos días, pastor, es mi papá. Buenos días, les bendigo mucho a todos ustedes y pues es de mucha bendición volver a estar aquí en una radio, ya lo habíamos hecho anteriormente y pues es de gran emoción bendecir a todos mis hermanos, a los que se conectan por el Face, a los que los siguen por la transmisión en Internet, por el sitio de Radio Voz, a todos ellos un saludo, Dios les bendiga mucho. Amén. Y el día de hoy vamos a ver el principio, la norma, el requerimiento, la ley, como usted quiera mencionarle, ¿verdad? acerca de la pureza de intención, esa pureza de intención que debemos de tener todos aquellos que queremos vivir en el reino y que en Mateo 6, versículo del 1 al 18, pastor Ulises, que nos están dando como base, ¿verdad? El hecho del principio de la pureza de intención. ¿Dónde está el favor de leerlos? Bien, dice así en la norma de Jesús, el capítulo 6 de Mateo, del versículo, el versículo 1 de Jesús, en algunas Biblias dicen, como subtítulo Jesús y la limosna, pero vamos a ver que va a tocar diferentes aspectos de nuestra vida cristiana. Dicen, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando, pues, des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto, os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. Ahí vemos dos aspectos. Ellos quieren ser vistos de los hombres. De cierto, os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis, pues, semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Vosotros, pues, oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, danoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Cuando ayunéis, no seáis austeros, como los hipócritas, porque ellos demudan su rostro para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa, pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Amén. Ciertamente, esto toma varios aspectos. Saludamos a nuestro hermano, el Pastor Saúl, que está ahorita en su casita, este, viéndonos. Saludos Pastor Saúl, componte bien para que próximamente estés con nosotros. Saludamos a todos los que se van a conectar. Bendiciones al decreto, bendiciones a todos los que van a conectarse. Y volviendo al tema, Pastor Ulises, pues creo que, como tú decías, ¿verdad?, toma varios aspectos. El primero, el primero que toma esta, pues los versículos, ¿verdad?, de Mateo 6, del 1 al 18. Y podemos decir que el Señor, a través de esta palabra, está purificando nuestras intenciones, todo aquello que nosotros queramos llevar a cabo, pero que sea de buenas intenciones, ¿cómo lo ves? Sí, como hablamos en el principio, se llama pureza de intención, que a lo mejor nos hemos preguntado, ¿y qué es una intención? La intención, según el diccionario, es una cosa que uno se propone o piensa hacer, eso como primero de significado. La siguiente es una idea que se persigue con cierta acción o comportamiento, que comentábamos hace rato, el significado o la idea que nosotros tenemos para nuestros efectos de este estudio, sería que la intención es una idea que se persigue con cierta acción y comportamiento. Un sinónimo de la intención sería un propósito, un designio, un proyecto, fin, objeto, finalidad o intento. ¿Cuál es la finalidad con la que a veces nosotros damos nuestra, en este caso de lo que estamos hablando, pastor, de la ofrenda? ¿Con qué finalidad damos nosotros nuestra ofrenda? Hay a veces gente que da su ofrenda para, como diciendo, pues, véanme, aquí estoy dando 500 pesos, aquí estoy dando 200 pesos, para eso, ¿no? Para que todos la vean, para que todos vean que está dando eso y que piensa que por dar la mayor cantidad de ofrenda, pues, va a ser bendecido que aquel hermano que por alguna razón, pues, da un poco menos, ¿no? Y entonces, esa no es una, según lo que hemos estado viendo, hasta este momento, no es una intención pura. Ciertamente, ahora recuerdo, en la de las cuatro blancas, pastor Ulises, que dice que la mujer dio todo lo que tenía, y a lo mejor tú, los demás daban mil, dos mil blancas, pero esta mujer dio cuatro blancas, dijo que, pero ella dio todo, todo lo que tenía. Y ciertamente no es la cantidad, es la intención con que es dada esa ofrenda, y que realmente ahí va a haber una distinción tremenda de aquellos que dice que son ofrendadores de verdad. Así como hay quienes son adoradores, ¿verdad? Adoradores en espíritu y en verdad, también hay ofrendadores que lo dan sin esperar absolutamente nada, porque saben que están sembrando en el reino de los cielos. Y lo acabamos de ver en este pasaje, que dice, de otra manera no tendréis de compensa de vuestro padre que está en los cielos. Y dice ahí, un poquito más adelante, en los versículos, en el renglón un poquito más adelante, dice, como hacen los hipócritas, hay personas, como acabamos de mencionar, que dan, pero lo acabo de mencionar, esperando recibir algo a cambio. La gente que hace eso, la gente que ofrenda, que ayuna, que espera recibir algo a cambio, no lo está haciendo de corazón, lo está haciendo porque precisamente espera eso, recibir algo a cambio. Dios en su infinita misericordia lo recordará y nos lo retribuirá en algún momento. Pero si no lo hace, pues no hay que estar decepcionados, porque si hacemos esto sin pureza de intención, como le estamos hablando, si lo hacemos nada más porque sabemos o porque queremos algo, entonces nuestras ofrendas, nuestras oraciones, nuestros ayunos, ya no van a tener el mismo efecto que si se hiciera con la intención solamente por agradar a Dios, haciendo las cosas solamente por agradar a Dios, no porque vaya yo a recibir algo de Él. Nosotros estamos llamados a hacer esto para agradar a Dios porque eso es lo que Él ama y a eso fuimos llamados nosotros. Amén. Y ciertamente cuando habla de la pureza de intención, ¿cuáles son tus intenciones, verdad? ¿Cuál es esa? Dice, las intenciones son una energía o un impulso interior que nos hace obrar de cierta forma y cuando nosotros tenemos esa intención, las intenciones van a influir en nuestros actos y recuerden que las intenciones emergen de nuestro carácter como suma total de sus preferencias y decisiones. El rey David escribe en el Salmo 51, 6, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Y ciertamente debemos de tener esa sabiduría que viene de lo alto porque necesitamos la sabiduría de Dios para hacer todas las cosas que hacemos, ¿verdad? Y habla Primera de Corintios 1, 30, dice más, por Él están ustedes en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Por eso, de verdad, cuando tú obras, tus obras son buenas, las intenciones con que lo haces son buenas, por ejemplo, para edificar la iglesia, para ir aportando todo aquello que necesita la iglesia, ¿verdad? Cuando llegamos y decimos, este, ¿quién quiere sembrar en el reino, verdad? Cuando agarramos y me les mencionamos, es lo que Dios ponga en tu corazón a hacerlo y que cada uno de nosotros entendamos que tenemos esa misión y precisamente el discipulado que se va a ver próximamente en Cristo vive, que es lo de las tribus, lo hacemos para que, ¿cuál sería la intención? Pues realmente la intención es ver cuál es la función de cada uno de nosotros, porque recuerda que habíamos mencionado que el tabernáculo, alrededor del tabernáculo están las tribus puestas estratégicamente, porque cada una de estas tribus tiene una misión, una función en el tabernáculo. Y ciertamente te invitamos, de verdad, nos interesa que aprendan, nos interesa que tengan todo el bagaje de conocimientos para que puedan contestar a todas las preguntas que de repente nos hace la gente, ¿verdad, pastor Ulises? Y ciertamente, por eso cuando nos hace la mención de, dice, la pureza de intención, regresando al tema, ¿verdad? Es esencial, la pureza de intención es esencial, es un deber y así dice mi Señor Jesucristo, guárdate, ¿verdad? Guárdate, pues cuando dice guárdate, sé precavido, observa primero antes de actuar, guárdate de aquello que vayas a hacer primero, ve las consecuencias que van a tener los actos o las palabras que vas a decir y muchas veces les hemos comentado, tengan cuidado, de verdad, antes de abrir la boca, antes de declarar alguna palabra y anteriormente con el pastor Saúl comentábamos, pastor Ulises, acerca de que cuando estés emocionado no prometas nada, no abras la boca, no prometas nada y cuando estás enojado, tampoco, tampoco, sé precavido, guárdate de no hacer las cosas así en un arranque de, 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 manejado por las emociones, manejado por las emociones, porque ciertamente a eso es a lo que nos referimos, ¿verdad? Que la pureza de intención de todo lo que vayas a hacer sea de verdad en beneficio tuyo, porque la bendición, cuando bendices eres bendecido, cuando maldices, pues híjole, también hablábamos acerca, pastor Ulises, de cómo es que la bendición regresa multiplicada, pero también regresa multiplicada la, la maldición, todos aquellos actos que has hecho mal, van a ser, van a regresar y no te va a gustar, entonces por eso cuando te decimos, pórtate bien, haz las cosas bien, vas a trabajar, trabaja como si fueras, como si lo hicieras para Dios, no, no para el hombre, o sea que tu intención no sea esa, obtener ventaja de los demás sin que te cueste, y ciertamente hermanos, este, este principio, esta regla, esta norma, que es el, 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 pues la intención que sea muy buena acerca de todo lo que vas, vas a hacer, pastor Ulises. Y si, como comentaba eso, con qué propósito, antes de, antes de hablar, antes de pedir, con qué propósito, cuál es nuestra intención al pedir las cosas, a lo mejor un hermano tiene el anhelo en su corazón de pedir un auto, y Dios pregunta, bueno, y para qué quieres ese auto, cuál es la intención de que tú tengas ese auto, si ese auto solamente lo quieres para transportarte, tal vez, tal vez para ayudar a los hermanos a que se transporten, los que llevan lejos, si, si tú puedes dejar a los hermanos para ir cerquita de su casa, eso, eso va a ser de gran bendición, esa es una intención pura, pero si nada más lo queremos para andarnos ahí paseando los fines de semana, nada más, para hacer otras cosas que nos, que no, que no, que no van a beneficiar, que no van a ser de bendición para, ni siquiera para nosotros, pues entonces Dios no lo concedera, o como cuando pedimos una fuerte suma de dinero que decimos, Dios, por qué no me envías, no sé, un medio millón de pesos, un millón de dólares, por qué no me envías un millón de dólares, y Dios dice, bueno, por qué, cuál es la intención que tú tienes con ese millón de dólares, si solamente lo quieres para tus deleites, por eso lo dice Santiago, en el pasaje dicen, que no obtenemos lo que pedimos, porque lo pedimos mal, para gastar en nuestros deleites, por eso a veces mucha gente, muchos hermanos, a veces no obtienen lo que piden, precisamente por eso, porque piden mal, y la intención, la pureza de la intención, no es la más idónea para los objetivos que necesitamos, por eso dice Dios, acabamos de ver, por eso dice Dios, hay que estar precavidos, hay que poner atención, concentrarnos, abrir nuestro corazón, guardarnos de estar precavidos, de no hacer las cosas para ser vistos de los hombres, acabamos de ver en el pasaje que el Señor Jesús dijo, no hagas, no des tu limosna para ser visto de los hombres, no ores para que todo mundo te vea, la pureza tiene que ver con eso, con la pureza de la intención, nuestra intención debe ser agradar a Dios solamente. Amén, y mira, Dios está buscando que la justicia en su pueblo, pues sea el practicar, ¿por qué empieza a hablar Mateo 6 sobre, sobre la limosna, sobre todo esto? Y la vez pasada comentabas, Pastor Ulises, acerca de que dice el Señor, no dice el Señor, si oras, ¿verdad? Si das, no dice, cuando ores, cuando ofrendes, cuando, o sea, él está cierto de que tú lo vas a hacer, porque ese es un, él lo da por sentado, lo da por sentado, ¿verdad? Que tú lo vas a hacer, porque está en la palabra de Dios cuando dice, cuando ores, no dice, si te da la gana orar, y lo comentabas ciertamente tú en alguna ocasión, sobre, sobre, dice, el Señor da por sentado que vas a orar, que vas a ofrendar, que vas a diezmar, que vas a dar, ahora sí, que vas a practicar todas estas situaciones. Nos habla, por ejemplo, de, de, que nuestros hermanos judíos en el Antiguo Testamento daban sin, sin, este, decir, ah, bueno, ¿qué me va a dar el Señor, no? O sea, ellos, ellos daban de verdad, y lo daban de tal forma que la pureza de intención era bendición, y vemos cómo nuestros hermanos son bendecidos abundantemente, pero porque ellos van y llevan a la casa de Dios, llevan a la, a, a donde se reúnen, ¿verdad? dan y dan, eh, sin menor, eh, son manos sueltas, por ahí decíamos, ¿verdad? Pero realmente, hermano, ¿cómo, cómo lo haces tú? ¿Cómo lo haces tú? ¿Lo das así como esperando recibir algo? Yo creo que debemos de aprender y tener la sabiduría de lo alto, para que así podamos nosotros poder disfrutar. A veces decimos, ay, este, ¿por qué la bendición no llega? A lo mejor la pureza de intención que tienes no va con la palabra de Dios, o estás practicándola solamente porque, pues, no te queda de otra, sino porque, ay, eh, 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 pues, tengo que, ¿verdad? No debes tener que, sino debes disfrutar el dar, ¿verdad? Disfrutar el orar, disfrutar el ayunar, estas tres situaciones que deben, deben de estar en tu vida, ¿verdad? Ahora sí que, cuando aprendas a soltar, cuando aprendas a dar, cuando aprendas a orar, cuando aprendas de verdad a ayunar, y que no sea un sacrificio, porque para algunos, eh, luego, ay, tenemos que ayunar, pastor. Sí, porque es por tu bien, y algún día no lo vas a agradecer. Y realmente es lo que les, les hemos dicho, ¿verdad? Haz lo que dice la palabra de Dios y vas a ver cómo tu vida va a ser una vida de disfrute. Esa, eh, cuando les hemos dicho, la vida es para disfrutarla, no para sufrirla. Que un ayuno diga, Señor, voy a hacer un ayuno y me da gusto que, que voy a ayunar, porque voy a fortalecer este templo del Espíritu Santo, y voy a, a sacar todas las toxinas que le he metido, ¿a través de qué? A través del ayuno, y, y realmente cuando termines el, eh, terminas el ayuno, terminas una, eh, eh, pues, más, más sano, ¿verdad? Terminas algo, ay, pues me estaba haciendo daño tanto, eh, tanta soda, tanta, eh, grasa, tanta, eh, situación, nos iba que de repente, eh, precisamente el día de ayer comentábamos que lo que más te gusta es lo que más te hace daño, lo que más te gusta es lo que más daña tu organismo, y ya, pues, este, de verdad somos así tan que, bueno, pues deme un taquito de, 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 este, de taparterias, ¿verdad? Ay, échale ahí. Y échale, entonces, precisamente es lo que debemos de entender, pero ahorita estamos viendo, eh, eh, la justicia o el, el, el hábito de dar, y de dar realmente de corazón, no esperar nada, porque al fin y al cabo, Dios te bendice tanto, que el día de hoy abriste tus ojos y estás contemplando la obra de sus manos. Pastor Ulises. Bien, de, cuando hablábamos acerca, hace rato, hablaba acerca de los, de los judíos que ellos, los daban así sin, sin esperar algo a cambio, hay, hay un, en la semana veía un estudio bastante interesante, que ellos, Dios primero les decía, tienes que dar para la manutención, manutención de los sacerdotes, ahí era una, esa era de cajón, digamos, luego les decía, tienes que dar para la, para el, ahí decía programa de bienestar social, para todos ellos, para las fiestas, eh, y tienes que dar también para los pobres, tienes que dejar un poco de, de tu cosecha para los pobres, entonces, eso era, eh, esas eran, les repito, esas eran de cajón, la, dar para los sacerdotes, dar para las fiestas que se hacían periódicamente, y dar, y dejar de tu cosecha, tenías, eh, ahí dicen la palabra de Dios que tenías, eh, me parece que es en Levítico, les decía a ellos, tienes que dejar las esquinas de tu parcela, ¿verdad? No, no coseches todo, tienes que dejar las esquinas de tu parcela, para que llegue el pobre o llegue el extranjero, y de ahí tomen, entonces, eso, eh, con qué, con qué intención, el de lo que estamos hablando, con qué intención lo hacía Dios, para que estuviera en su pueblo, esa actitud de compartir, esa actitud de dar, porque al final, Dios los iba a bendecir a ellos, lo suficiente para que tuvieran, la, para dar la manutención de los sacerdotes, para darla para las fiestas, y para dar para el extranjero, o el pobre que pasara por ahí por su parcela, ¿Ven? Lo que vemos aquí, es que, también otra, eh, otro punto, de lo que estamos viendo, la justicia en dar, dice que puede traducirse en actos de misericordia, compasión, piedad, o hacer caridad, no solamente dar como signo de peso, no solamente el dinero, sino, ya está, dice aquí, eh, actos de misericordia, de compasión, de piedad, o de, o de caridad, eso debe de estar siempre presente en el corazón de cada uno de nosotros, cuando, y normalmente a la gente cuando, le decimos, hay que dar, luego, luego, bueno, el signo de pesos, pues no, o sea, no lo afectan la cartera, el señor se reprende, no, luego, luego, el signo de pesos, es dar tu tiempo, tu, a lo mejor lo único que requiere la gente, es que le escuches, muchas, 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 tu disposición, mucha disposición para escuchar a la gente, mucha gente lo único que requiere es eso, y, y cuando decimos, y repito, cuando decimos dar, luego, luego, el signo de pesos, ahí, el sonido de las monedas, no, mucha gente lo único que requiere, en, en, con, con frecuencia, es que se le escuche, no que se le den soluciones, nosotros hemos aprendido a dar consejos cuando nos lo pidan, a dar sugerencias cuando nos las pidan, pero en la mayoría de las de los casos, solamente se requiere que los escuchen, o solamente se requiere que el escuchar es un acto de misericordia, compasión, piedad, dice aquí que nosotros vamos a ser movidos por la compasión, la misericordia, por el necesitado, y que nosotros debemos demostrar ese carácter que Dios puso en nosotros, así, con actos de misericordia, con actos de piedad. Amén. Y ciertamente recordaba yo, por ejemplo, cuando alguien se acercaba a mí, le decía, este, tú, ¿qué serías capaz de, capaz de darle a Dios? Dios, si él te contesta, ¿qué serías capaz de darle? Y se, de repente, como dices, ¿verdad? Sonaba el signo de pesos. Y le decía, no, Dios no necesita tu dinero, Dios necesita de tu tiempo, Dios necesita de tu obediencia, Dios necesita que lleves a cabo todos los estatutos y mandamientos que hay en la palabra de Dios, Dios requiere de obediencia, no, él no está esperando a ver cuánto le vas a dar, porque ciertamente es lo primero que mueve y lo primero que aparece en la mente de la gente cuando tú le dices, y si Dios te contesta, ¿qué serías capaz de darle al Señor? ¿Verdad? Inmediatamente, te vuelvo a repetir, yo les hago la aclaración, porque les echo la pregunta a mucha gente que siempre está mal, que sus finanzas están mal, que nunca ha podido tener unas finanzas sanas, ¿por qué? Porque estás haciendo las cosas mal, porque no estás dispuesto a dar, acuérdate, y yo aquí sí les menciono lo que dice en Eclesiastes, Pastor Ulises, dice que los ríos van al mar, pero estos no se llenan, sino que regresan al mismo lugar para empezar a correr de nuevo, ese es el ciclo que debe de llevar a cabo, es el ciclo del agua, es el ciclo del dinero, porque cada quincena, cada semana llega, y tienes que pagar, tienes que hacer lo que está dispuesto con esa provisión que el Señor te da, ¿verdad? Ahora, todo esto, ¿por qué te lo mencionamos? Porque hay hermanos, te vuelvo a repetir, que de una o de otra forma, pues este, relacionan todo con el dinero, con el sonido de las monedas, dice el Pastor Ulises, y ciertamente eso es lo que debemos de evitar, ¿verdad? Señor, te voy a dar mi tiempo, por ejemplo, nosotros ahorita que estamos ofrendando nuestro tiempo, que estamos ofrendando el tiempo que podíamos estar haciendo alguna otra cosa, pero estamos gozosos en venir a dar de nuestro tiempo, a dar de lo nuestro, para bendecir a los demás, para dar palabra, para que vayan aprendiendo, lo que nosotros hemos aprendido, de gracia recibimos, de gracia damos, porque esa es la función que se nos ha dado en esta tierra, enseñar, y ciertamente, recuerda que, que leyendo el Evangelio, vamos a encontrar que el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, ese ministerio tremendo, ¿verdad? cuando dice que aquellos necesitados vinieron delante de Jesús, Él se compadeció, vamos a compadecernos, vamos a hacer un pueblo compasivo, un pueblo misericordioso, y por esto, Jesús habla, Jesús está hablando aquí de algo que es un acto exterior de justicia, una parte de nuestras vidas, cuando demostramos misericordia, cuando demostramos compasión, cuando demostramos amor, pero dice, pero, nos advierte, no hagas esto por, 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 algo, no, dice el versículo 3, más cuando tú des limosna, no sepa tu mano izquierda, lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu padre que ve en lo secreto, Él te pagará, en público, vamos a hacerlo porque llegando, porque ha llegado a ser nuestra naturaleza, es ser dador, el ser misericordioso, y solamente no habla de dinero, vamos a un corte, pero regresamos, no le cambie, vamos a un corte de, 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 de estación, pero, la confesa, se trabaja para que exista más variedad de productos y servicios en los mercados, yo uso la red social en la que están todas las personas que conozco, yo estoy en todas, porque me encanta enterarme de lo que pasa, yo prefiero la red que cuida de mi privacidad, hoy más que nunca queremos tener opciones para escoger la que más se ajuste a nuestros gustos, con competencia tú eliges, un México mejor es competencia de todos, Comisión Federal de Competencia Económica, COFESE, visita COFESE.mx En la Cámara de Diputados aprobamos el presupuesto para dos mil veintidós, se aumentó el apoyo para las personas con discapacidad, se fortalecerá nuestro campo, y habrá más recursos para becas, capacitaciones y mejoramiento de las escuelas, así las y los mexicanos avanzamos parejo, Cámara de Diputados, Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad, Raticida, gasolina, ácido de batería, amoníaco, acetona, sosa cáustica, no importa que droga química te metas, todas están hechas con veneno, y de todas formas te dañas. Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, ochocientos novecientos once dos mil, para vivir feliz, no necesitas meterte en nada. Es la parte baja de la novena entrada, el juego está empatado, la cuenta al tope, y el campeonato de la salud se define en el duelo entre Mamey Canseco, Albat y el escurridizo lanzamiento de Brad y el Chupirul, ya sabemos cómo se las gastan los de la industria chatarra, con sus triquiñuelas publicitarias, con un hit entra la del Gane, viene el lanzamiento y Mamey Canseco sorprende con un toquecito, que va a ser pan molido para la industria chatarra, esperen, tremendo encontronazo, abre la oportunidad al jalapeño urdiales, barriéndose a dar triunfo al Club del Androjo, cóndeme como nosotros y ponte saludable. El aeropuerto Felipe Ángeles se ubica en el municipio mexiquense de Tecámac, al norte de la Ciudad de México. Para mejorar su acceso, se construye una red de vialidades interconectadas con tres autopistas y una vía de seis kilómetros con cuatro carriles que conectará al circuito exterior mexiquense. Se construye la ampliación del tren suburbano, que irá de Buenavista hasta la terminal aérea, lo que garantiza un trayecto de 39 minutos. Acercamos el aeropuerto Felipe Ángeles a ti, Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. Conservar la Sierra de San Miguelito es de gran importancia. Este lugar brinda el agua que utilizamos para vivir, sembrar y cuidar ganado. La urbanización de esa zona disminuiría la cantidad de agua disponible para sus habitantes y los de la capital de San Luis Potosí. Por ello, el gobierno federal decretó el área natural protegida Sierra de San Miguelito. ¡Sí a la vida! ¡Protejamos a la Sierra de San Miguelito! Gobierno de México La COFES trabaja para que exista más variedad de productos y servicios en los mercados. Yo uso la red social en la que están todas las personas que conozco. Yo estoy en todas porque me encanta enterarme de lo que pasa. Yo prefiero la red que cuida de mi privacidad. Hoy más que nunca queremos tener opciones para escoger la que más... Regresamos, regresamos, estamos nuevamente al aire. En una emisión de Cómo vivir en el reino. Y continuamos, ¿verdad? Continuamos con esta reflexión, con esta plática, conferencia acerca de la pureza de intención. ¿Con qué intención tú das algo que el Señor te ha dado? Precisamente cuando hablamos, Pastor Eulíces, acerca de cuando la ofrenda, ¿verdad? Señor, te doy poco de lo mucho que tú me has dado. Traigo semilla porque esta semilla va a ser cosecha abundante en mi vida, en la vida de mis hijos, de mi descendencia. Y siempre se los hemos mencionado porque la bendición es grande cuando tú abres la mano y das lo que el Señor te ha dado. Poco de lo que el Señor te da, pero abundantemente. Y así como comenta nuestro amigo Pastor Saúl que está ahorita descansando, pues ciertamente tú no te conformas con poco. Tú lo quieres, todo. Y el Señor también así, Él no se conforma, ¿verdad? Con poco, Él quiere que des todo, que abras, que te abras así. Y te vuelvo a repetir, convertirte en un pueblo misericordioso, en un pueblo compasivo, en un pueblo dador, en un pueblo que bendice a los demás y que no está viendo cuánto tiene. Y volvemos al pasaje, Pastor Eulíces, sobre la mujer de las cuatro blancas, ¿verdad? Es en donde el Señor Jesucristo les dice, esta mujer dio más que todos, que todos ustedes juntos. Ella dio más porque ella dio todo lo que tenía. Sí, porque dice que ellos, todos los demás se echaron de lo que les sobraba, de ahí. Ajá. Y no, ella dio pues todo, todo lo que tenía. Amén. Amén. Y ciertamente, esta reflexión que no lo hacemos, ¿verdad? Y en el versículo dos, cuando mi Señor Jesucristo dice que los hipócritas, ¡ah! Qué duro, ¿verdad? Los hipócritas hacen estas obras de justicia para ser vistos por los hombres, para tener la gloria de los hombres. Entonces, un hipócrita, déjame decirte que es un actor, alguien que tuvo una formación previa en el escenario, un simulador, alguien que llega y lo hace nada más simulando, que pretende ser algo que no es. Y precisamente a eso nos referimos. Dice mi Señor Jesucristo, de cierto te digo que ellos ya tienen su recompensa. Y por eso cuando te decimos, hay que ser abierto, dice la palabra de Dios que Dios no puede ser burlado. No te equivoques, no te equivoques de verdad, querido hermana, querido hermano, querido radioescucha. Dios no puede ser burlado, Él conoce las intenciones de tu corazón. Él conoce, o la pregunta sería, ¿tú crees que el inventor no conoce su invento? Él te conoce y sabe lo que vas a hacer hoy, sabe lo que vas a hacer mañana, sabe lo que tienes planeado hacer. Y precisamente por eso cuando Él te habla que debes de ser misericordioso, que debes de ser compasivo, que debes de, así como Dios tiene misericordia de ti, así también tú debes de ser misericordioso para con los demás, Pastor Eulis. Y estaba viendo una reflexión que está aquí en nuestro texto, que dice, Dios nos respondió, ¿cómo nos pagará Dios en público? Acabamos de ver que esas personas que, como comentaba el Pastor, esas personas que solamente lo hacen para ser vistos de los hombres. Dice, de hecho, ellos ya tienen su recompensa. ¿Cuál es la recompensa de ellos? Pues es esa, ser vistos por los hombres, nada más. Eso es lo único que van a obtener. Cuando la gente hace las cosas para que todo mundo lo vea, para que todo mundo lo alabe, esa es su recompensa. Simplemente recibir alabanza de los hombres, recibir el aplauso, la adulación de las demás personas. Ah, es que este dio mil pesos, este dio dos mil pesos, oh, qué bueno. Y, ah, mira el auto que tiene, no sé. Eso es lo único que reciben esas personas que lo hacen para ser vistos de los hombres. Pero en nuestro texto dice que Dios nos lo devolverá a nosotros cuando tenemos pureza de intención. Dice, dándonos sabiduría en nuestras vidas cotidianas. Amén. Dios nos va a dar sabiduría. Cuando la gente cree, es que Dios nos va a dar nuestra recompensa, la gente que tiene su corazón en las cosas materiales, ah, pues es como yo di mil pesos, pues el Señor me va a regresar dos mil. Pues, no. Si Dios en su infinita misericordia le place, gracias a Él, gloria a Dios. Pero si no sucede, dice aquí, que nuestra mente, bueno, es que por eso nuestra mente no debe de estar en las cosas materiales, dice Dios. Que en Colosenses dice, poner nuestra mirada en las cosas de arriba. Amén. Mateo 6, 33. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. Pero dice aquí, Dios nos va a pagar dándonos sabiduría en nuestras vidas cotidianas, dándonos la revelación de la palabra, dándonos entendimiento y dándonos discernimiento. Esa es la paga que Dios nos va a dar a nosotros. Cuando lee su palabra, la paga es ser transformados. Amén. Porque eso es lo mejor que nos puede pasar, ser transformados. Yo les comentaba, cuando nos tocó dar el estudio acerca de las actitudes del cristiano, acerca de la verdadera obra del Espíritu Santo, yo les comentaba a los hermanos, una verdadera, o un ejemplo de una verdadera obra del Espíritu Santo, que en este caso sería una paga, una retribución de Dios, es que cuando el hombre que era violento con su esposa, con sus hijos, que los maldecían, por leer la palabra de Dios, por dejar que el Espíritu de Dios lo transforme, ahora ese hombre ya bendice a su esposa, la ve como una ayuda idónea para él, ya no ve a sus hijos como una carga, ya no los maldicen, sino que los bendice. Esa es la retribución que da el Espíritu Santo, que da Dios. La recompensa. La recompensa que nos da Dios, cuando había una persona que robaba, por ejemplo, y que lee la palabra de Dios, que se llena, se satura de la palabra de Dios, esa persona es transformada, dice Romanos, ser transformados, metamorfosis, esa persona se transforma y ya no roba, sino que ahora trabaja y es de bendición para los demás. Esa es la recompensa que Dios, uno de los ejemplos de la recompensa que Dios da en público, la transformación que puede haber en cada uno de nosotros cuando nos acercamos a su palabra. Amén, Pastor Eulíces. Y hablaba ciertamente de la recompensa, ¿verdad? Y cuando una, ahorita recordé cuando llegó una personita de afuera y le dijo a un recién convertido, que ya había pasado tiempo en la iglesia, y le dijo, ¿y qué has ganado todo este tiempo que te has puesto a orar? ¿Y qué has ganado de todo este tiempo que has venido a la iglesia? Y le dijo, no he ganado nada, ¿pero qué crees? He perdido amargura, resentimiento, he perdido malas palabras, he perdido depresión, o sea, he perdido tantas cosas que a lo mejor el perder, él ha ganado más, ¿verdad? Ha ganado más, pero él decía, pues a lo mejor no he ganado nada, pero he perdido muchas cosas negativas que había en mi vida, y esa es la retribución, esa es la recompensa en nuestras vidas, el no decir, ah, pues que, pues sigues igual, no has ganado nada, mentira, porque he perdido muchas cosas negativas que había en mi vida, y que estaban retrasando mi avance en lo espiritual, estaban retrasando tantas situaciones, que ahora me doy cuenta que el haber estado orando, y como decía, como decías, Pastor Ulises, pues este, has ganado el ya no maldecir a tu familia, el ya proveer a tu familia, el ya estar atendiendo a tu familia, esa es una ganancia que, que pues muchos no lo han hecho, y por eso la, la falta de comprensión dentro de todo esto, ¿verdad? Porque va a llegar la gente y te va a decir, y tú tanto, tanto que has venido a la iglesia y sigue tu situación, sigue económica, sigue igual, no, pues no veo que hayas avanzado, ellos quieren ver los avances en lo material, pero ¿qué crees? Primero el Señor va a acomodar, el Señor acomoda todo lo que echaste a perder, todo lo que echamos a perder va a acomodar tu vida, y entonces ya cuando termine de acomodar todo eso que tú echaste a perder, entonces, Él va a empezar a bendecir y va a empezar a dar, pero aquí hay tiempo, ¿verdad? Y le decíamos a alguna gente, ¿cuánto tiempo tardaste en echar a perder toda tu vida, la vida de tu familia? ¿Cuánto tiempo? ¿20, 30, 40 años? Ahora, el Señor va a empezar a acomodar, y no se va a llevar el tiempo que tú te has llevado, pero sí va a tardar tiempo para que pueda componer todo aquello que nosotros echamos a perder. En nuestra vida hizo algo similar, ¿verdad? Porque primero nos paró en seco, a ver, tranquilo, a partir de aquí vas a empezar a caminar, ese camino que yo te mandé que es mi Señor Jesucristo. Por lo tanto, a partir de ahí el Señor empieza a acomodar y empiezas a vivir una nueva vida en Cristo Jesús, y es lo que le decimos a toda la gente, ¿verdad? Porque luego llegan aquellos y, ahí está, sigues igual, ¿qué has avanzado? Pues no has avanzado nada, sigue tu misma situación, pero le dices, ah, permíteme, pero ahora mi familia y yo ya nos congregamos, ya comemos, damos gracias a Dios cuando comemos, ¿verdad? Nos reunimos para orar, para bendecir los alimentos, para bendecir nuestra provisión, ¿y qué crees? Ha habido cambios importantes, ya no nos enojamos, ya no nos aventamos la vajilla, ya no estamos siempre enojados, estamos aportando de nosotros para la armonía, la paz de esa familia. Y acabo yo recordando un testimonio que yo había, que había leído, y decía que una persona le preguntaba a un cristiano, oye, cuestionando su fe, oye, ¿no se te hace ridículo que el Dios al que tú es, que el Dios al que tú alabas pueda convertir el agua en vino? Eso, él decía a esta persona, eso para mí es ilógico, es ridículo, y esta persona, que el cristiano decía, bueno, mira, puede ser que a lo mejor no sea, que a lo mejor tú no alcances, tú no alcances a entender ese milagro, pero en mi familia, cuando mi familia vio que en mi vida cambié el alcohol por los muebles para mi casa, cuando cambié las drogas por alimento, cuando cambié la violencia por bendiciones, créeme que para mi familia eso no resultó ridículo, para mi familia fue un cambio, una gran bendición, una gran retribución, y entonces, es que ese es el punto, ¿no? ¿Cómo hacer que para la mayoría de la gente, para la mayoría de algunos hermanos, cuando dicen, les decimos, es que Dios te va a retribuir lo que tú siembres, Dios te lo va a retribuir, y luego, luego, el signo de pesos otra vez por delante, ¿no? Y esa no es la retribución que Dios nos va a dar, si a él le place, por su gracia, él nos va a bendecir materialmente en algún momento, pero lo primero que nosotros vamos a recibir como retribución, como mencionaba hace rato, es el cambio en el carácter, es el cambio en las palabras, el cambio en nosotros mismos, esa es la retribución que Dios nos da, mucha gente está esperando, y en otros lugares, les predican acerca de que, es que Dios quiere que tú tengas una vida mejor, y cuando uno les dice, vas a tener una vida mejor, luego, luego, la casa grande, luego, luego, el auto, pero ciertamente Dios quiere que tengas una vida mejor, pero no se refiere tanto en el aspecto material, sino en el aspecto espiritual, en el cambio en tu carácter, ¿cuál es la mejor retribución que podemos tener nosotros de Dios? el cambio en nuestro carácter, la bendición, algunos, en algún momento, nos van a, nos contarán su testimonio, algunos hermanos, y ellos nos dicen, es que tú no te imaginas de dónde me sacó Dios, esa es la retribución que da Dios, la vida eterna, ahora tenemos vida eterna, dice Efesios, antes estábamos sin dirección, sin rumbo en este mundo, íbamos directamente al infierno, pero Dios, en su infinita misericordia, nos amó, nos trajo, dice, en la carta de Pedro, que nos trajo, que ahora somos el viaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios, que fuimos llamados de las tinieblas a su luz admirable. Amén, y ciertamente eso es lo que, lo que debemos de ver, lo positivo, que, que ha hecho el Señor en tu vida, ¿verdad? ¿Qué ha hecho el Señor en tu vida, que antes eras, como comentábamos hace un rato, antes te dedicabas a, a invitar a los amigos, a tomar, a drogarte, ¿no? A los amigos, y, y de verdad, yo tengo un testimonio, y, y ese testimonio ha querido ir a la iglesia, ¿verdad? Para, dice, lléveme para que dé, para que dé yo el testimonio, ¿verdad? Que antes se dedicaba ciertamente a lo del alcohol, y que, pues su casa estaba toda fea, y ahora, ya cuando les empezamos a predicar, cuando yo empecé a platicar con esta personita, algún día lo van a, a conocer, porque está muy entusiasmado en ir a Cristo vive, y que nos pusimos a orar por él, y que al día de hoy, tiene, que será, unos dos, tres días, que me invitó, y me dijo, pastor, venga, mire, ya vio cómo puse mi, mi casa, ya le compré cocina integral a mi mujer, ya le compré pantalla a mis hijos, ya hay una pantalla, le estoy pintando la casa, y vea, o sea, me invitó a ver todo lo que había hecho, la, la, ahora sí que la exhortación, no me, yo no fui, de verdad, yo no fui, fue el señor el que habló a su corazón, y que lo puso, lo, lo, lo puso quieto, y empezó, empezó a recibir, y empezó a, a, a invertir en sus hijos, en comprarles cosas a sus hijos, a su esposa, en comprarle su cocina integral, en, en meter todo eso que tú comentabas tú, pastor Ulises, en, empezó a comprar, eh, muchas cosas, y fue y me, me dijo, venga pastor, mire, mire lo que ya hice, ¿verdad? Ya ve que antes me dedicaba yo nada más, a invitar a todos, y, y ciertamente le dije, gloria a Dios, y le, y le puse la mano en la espalda, y le dije, gracias a Dios, que has cambiado, que, que él te ha cambiado, no, y me decía, no, es que usted, de las pláticas que me había dado usted, que me decía, y me lo advertía, y yo no le hice caso, pero cuando hice caso, le dije, no fui yo, no fui yo, fue Dios el que, te indicó el camino, a través, sí, yo fui el conducta, a lo mejor, ¿verdad? Pero, la decisión la tomaste tú, la decisión la tomaste tú, y, este, y creo que es bueno, pero te digo, o sea, su cara de felicidad, al decir, mire, lo que ya hice, con mi familia, mire lo que le compré, a mis hijos, a mi esposa, y nos falta, ¿verdad? Y le decía a la esposa, porque estaba ahí la esposa, y me, y decía, y lo que falta, porque voy a meter más cosas, aunque los que antes venían a, 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 a gorrear la, la bebida, la comida, se enojen, dice, porque ellas se enojaron conmigo, dije, pues, realmente, antes, antes eras proveedor de sus, de los vicios de ellos, pero ahora eres proveedor de tu familia, y ahí, hermano, hermana, querido Radio Escucha, es cuando nosotros, eh, damos gloria a Dios, por la bendición, que somos en la vida de algunas gentes, y que, que tenemos que hacer, la verdad, cuando agarré y me decía, perdón, pastores, que yo ponía mi bocina, y, y enfrente de su, de su, ventana, no sabía yo que a usted, dormía usted ahí, perdón, y no, que no te preocupes, no te preocupes. Tú tengas más dinero, o que tú seas, eh, lleno de sabiduría, como la acabamos de ver. Obediente. Que tú seas, ajá, obediente, eso es lo que quiere Dios de nosotros, a Dios le interesa más, eh, para, para él el éxito de nuestra, de nuestra alma, eh, para, para el mundo, para, para la idea, para el mundo el éxito está en cuantas posesiones tenemos, para Dios el éxito está, es el éxito de nuestra alma, que nosotros seamos fieles, obedientes, que sea nuestro carácter, más como el de él, lo de, lo material, dice Mateo 6, 33, y todas estas cosas serán añadidas, pero primero, hay que buscar el reino de Dios, a Dios lo que le interesa, a Dios, en algún momento nos bendecirá con cosas materiales, en algún momento, por su gracia, pero lo que a él le interesa, es nuestro corazón, por eso hace tanto énfasis, en la pureza de la intención, y en el corazón, porque dice, el proverbio, dame hijo mío tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos, amén, dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él, inmana la vida, y así nos podemos ir, con varias citas acerca del corazón, porque de ahí, es de donde viene, la pureza de las intenciones, vienen de ahí, entonces, como que decían, la retribución, si me gustaría que pusiéramos mucho énfasis, en eso, en la retribución, cuando, y, cuando uno dice, es que Dios te lo va a retribuir, cuando tú siembres, en ese caso, de lo que hablamos de las ofrendas, cuando tú siembres, Dios te lo va a retribuir, y luego, es que si yo siembro, cien me lo van a, no, Dios te lo va a retribuir, en sabiduría, en fidelidad, en obediencia, amor, gozo, protección, el fruto, también protección, dice el Salmo 91, el que habita el abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente, esa es la retribución de Dios, si es cierto, entonces, pues de lo que estamos hablando hermanos, es de la, de la primera parte, acerca de la limosna, cuando vas a dar, si da, da de corazón, no des por, por necesidad, como dice en Corintios, como dice, verdad, en la palabra en Corintios, no es con tristeza, ni por necesidad, porque, se te va a regresar, esa tristeza, y esa necesidad, entonces, realmente, en el aspecto espiritual, si queremos, que vayas, aprendiendo, darte de lo que nosotros, hemos aprendido, de esa sabiduría, que viene de lo alto, no basarnos, en lo material, y a lo material, hermano, recuerda, que somos, seres espirituales, teniendo una experiencia material, nosotros, no somos de esta tierra, nosotros, estamos dándonos, un paseo, verdad, y que en el momento, en que termine tu función, que termine, todo aquello, verdad, todo aquello, que, a lo que veniste, a esta tierra, pues, se va a quedar, todo lo que, lo que hay en esta tierra, porque es de la, de esta tierra, no es tuyo, y te volvemos a repetir, no es tuyo, es de Dios, que te pone como, administrador, como mayordomo, y por lo tanto, debes de entenderlo, y no decir, ah, es que, mi, mi casa, mi carro, mi helicóptero, mi, este, lo que sea, todo lo tienes prestado, somos administradores, somos administradores solamente, y realmente, es lo que debemos de entender, el que vienes, y vienes, a dar, que esto, esto te quede bien claro, vienes, y vienes, a dar, a ser misericordioso, aquí, volvemos a, a, a la situación de, de, dice que vos, tenés un espíritu generoso, por eso lo decías, sus trabajadores, verdad, sus siervos, dejen algo para los pobres, dejen algo para que ellos recojan, y de verdad, vamos a, para ir finalizando, esta, transmisión, de, viviendo en el reino, vamos a hacer una oración, por, por, cada uno de ustedes, que se han, pues, conectado, verdad, pastor, Ulises, vamos a orar, vamos a orar, en el nombre del señor Jesús, señor, te damos gracias, por la vida de cada uno de mis hermanos, que se ponen tarde, en esta mañana, los que van a ver la transmisión, un poquito más tarde, gracias por sus vidas, gracias, y el día de hoy, hemos entendido, que, con lo que vimos hoy, de la pureza de intención, que nuestra intención, es que nuestras intenciones, al orar, al ofendar, al, al retiro, al ser, al ayunar, al hacer todo eso, sea la más pura, que sea, nuestro objetivo sea, agradarte primero que nada, porque a ti te place, al orar, al ofendar, al hacer todo, todo lo que tú nos has mandado, porque tú en tu palabra dijiste, cuando ores, cuando ofrendes, cuando ayunes, tú das por sentado, que hacemos esas cosas, Dios, te pedimos, que nuestra intención, sea, conforme, a tu voluntad, y que en nuestro corazón, no lo hagamos, por, pensando que vamos a recibir algo a cambio, sino, que lo hagamos, con alegría, lo hagamos, con gozo, deleitándonos en ello, te agradezco por las vidas, de cada uno de mis hermanos, que se pudieron conectar, benditos sean ellos, en sus casas, en sus trabajos, en todo lo que hagan, y donde quiera que vayan, gracias por tu amor, y tu bendición, y que lo que vimos el día de hoy, quede grabado en nuestra mente, pero sobre todo en nuestro corazón, damos gracias, en el nombre del Señor Jesús, Amén. Amén, y pues ciertamente hermanos, esto ha sido, la transmisión del día de hoy, que queda pendiente todavía, lo de la oración, verdad, que queda todavía pendiente, lo de, lo del ayuno, pero platicaremos, la próxima semana, recuerda que, que cada ocho días, estamos aquí, viviendo en el reino, y que pues te esperamos, el próximo lunes, a las diez de la mañana, damos inicio, bendiciones a todos aquellos, que se conectaron, de las diferentes iglesias, que conforman la Alianza Ministerial Internacional, los bendecimos, y nos vemos, la próxima semana, bendiciones. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!